Bueno, qué maravilla, Abelardo de la Esprella, que te aproveche de tu rol defensor. Luego vamos a llegar a los honorarios de cuánto me vas a pagar por publicidad. Salud, Maja. Salud. Qué placer verte. Yo la verdad te veo así y te veo aquí y pareciera que estuviéramos en Italia o algo así. Bueno, pero es que Italia está en todos lados, porque todo lo bueno que conoce el mundo moderno, en el arte, la cultura, la buena vida, viene del renacimiento italiano. Eso quiere decir que Italia está en todos lados. Fíjate tú, por ejemplo, Madrid de España es una mala copia de Italia. Tú sí que eres una mala copia de un italiano. Oye, te iba a decir, pero mira, no, estamos en Bogotá. Mira que habías prometido que no ibas a volver. No, pero volví porque tenía reuniones aquí de mis empresas, juntas directivas, y además eso estaba grabando una película aquí en Bogotá. Ahora te voy a preguntar sobre eso. ¿Cuánto llevabas sin venir? Llevaba como dos años sin venir a Bogotá. ¿Por qué? No, te soy sincero, Bogotá no me gusta. Es una ciudad que me parece muy densa, muy compleja. No me agrada. Yo estoy en una edad de mi vida que solo hago cosas que me agraden. Veo con periodistas que me agraden. Leo cosas que me agradan. Hablo con gente que me gusta. Ya no hago nada que no me guste. Estoy muy viejo para hacer cosas que no me gustan. ¿Cuánto vas a volver a tardar en llegar a Colombia otra vez? No, estoy yendo a Barranquilla. Me encanta Barranquilla. Tú sabes que me encanta el Caribe. Yo pensé que tenía que haber algo que ver con el gobierno Petro. Mientras estuviera Petro tú no vienes. No, no, no. Seguro. Pero es que mira, Petro no necesita mayor oposición porque la tiene en su casa, con el hijo, sus ministros, sus embajadores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Ellos se están autosuicidando. ¿Aguanta estos tres años o se autosuicida antes? Yo dije en alguna entrevista que hay que dejarlo terminar. Si hay alguien que piensa que un congreso corrupto y bandido como el colombiano va a sacar a Petro o al presidente Petro, están equivocados. Pero además, si lo sacan antes de que termine su gobierno, lo van a volver una víctima o, como se dice por ahí, víctima. Dejen lo que gobierne, que muestre qué es lo que sabe hasta el último día de su periodo, es decir, en dos años y diez meses. Mejor dicho, no vamos a insultar en esta entrevista. No, es que tú sabes una cosa. A mí me dicen, oye, pero tú eras tan duro con Santos y has sido un poco suave con Petro. No, Santos es un traidor. Hay que darle hasta con el balde de la cocina. Petro nunca nos ha traicionado. Petro dijo lo que era y siempre lo publicó, lo dijo con claridad y a nadie engañó. Petro es nuestro contradictor. No nos ha traicionado. Juan Manuel Santos sí nos traicionó. Mejor dicho. Petro no nos ha traicionado. Si te tocara una coyuntura donde tienes que votar y elegir entre Petro y Santos, te vas con Petro. Pues no votaría por ninguno de los dos. Pero yo creo que Santos es más nocivo y más dañino que el mismo Petro. Porque Santos no tiene principios de ninguna clase. Yo puede que no esté de acuerdo con el presidente de cómo piensa, pero reconozco que es un hombre convencido de lo que cree. Y eso lo hace mejor que el mismo Santos, que se ubica dependiendo de lo que le convenga. Toda su vida fue un camaleón. Dicho de otra manera. Mira, yo me quedo con Santos, me quedo con Petro y no con Santos. Santos es lo peor que le ha pasado a este país. Ahora que estabas hablando de que... Y ojalá lo citen rápido por lo de Odebrecht, ¿no? Pues está metido hasta el 70 en el cuento de Odebrecht. Pero ¿tú crees que lo van a citar? Bueno, pero por lo menos está asustado. Lleva como dos meses que no dice nada en Twitter ni en redes sociales. Ahí sí se asustan. Es que son muy bravitos, pero cuando vienen y les cantan la tabla como es, ahí se asustan. O cuando la justicia empieza a operar. Oye, ahora que estabas hablando del autosuicidio y de que se están autosaboteando por dentro del gobierno Petro, tú que eres muy cercano a Barranquilla y te mueves con mucha gente de allá, ¿Benedetti va a aguantar callado? Yo creo que Benedetti, el día que se sienta perdido, es capaz de entregar a su propia madre. Ergo, lo que tiene que hacer la justicia es actuar porque el día que él esté apretado, él va a hablar para salvarse. ¿Apretarlo es que deberían obligarlo a hablar? Que concurra ante la justicia y que le obliguen a través de los medios legales coercitivos que tiene el ente acusador para lo que corresponde. Y yo estoy seguro que el día que lo tengan contra la pared, entrega el que sea. ¿Tú sabes algo que no sepamos? No, pues lo que todo el mundo sabe. ¿Qué sabe todo el mundo? Hay plata de Venezuela metida en la campaña, aportes que no se reportaron, ya el hijo del presidente habló, su hermano también dijo que habían sacado una votación en donde había presencia de grupos al margen de la ley. Es decir, aquí todos los días pasa algo, se sabe un cuento nuevo y por eso digo yo que el gobierno Petro lo que requiere es oposición de ideas como lo ha venido haciendo el presidente Uribe, que ya para todo el tema ese de lidiar con tanto problema, él tiene suficiente con su familia y con sus amigos que cada tanto lo están enredando en un cuento distinto. No, pero háblame de montajes. Oye, ¿te están haciendo montajes cada tres por cuatro? ¿Cada cuánto? Yo quiero saber cuál ha sido el que más está chocado. Cada seis meses me hacen un montaje diferente, pero yo como siempre salgo, pongo la cara y me defiendo. La gente se equivoca, creen que porque el dragón está dormido o entretenido ya no bota fuego. Yo sigo siendo un combatiente, lo que pasa es que estoy dedicado a otras cosas, pero por supuesto me quieren hacer montajes todo el tiempo. Y yo no creo que el presidente directamente... Pero eso te iba a decir quién. El presidente está muy enredado en muchas cosas, pero varios de sus funcionarios andan buscando paracos en las cárceles para que inventen cuentos sobre mí y también andan buscando a David Murcia, que ya dijo que yo no me le quedé con plata, sino que más o menos me alíé con el gobierno para dejarlo tirado. Pero Murcia no ha dicho que en realidad lo que pasó es que su gente de contabilidad me vendió una historia que no era cierta y que me mostraron unas cifras que no correspondían a la realidad y por eso yo me fui de la defensa de Murcia, no por haberle quitado dinero ni nada, como dicen los zurdos. Pero yo les quiero decir una cosa. Yo no tengo problema en regresar al ruedo a pelear. A mí que no me estén toreando, porque yo soy un tipo que no le tiene miedo a la pelea ni le tiene miedo a nada. No hay nada más difícil que enfrentarse a un hombre que no tiene miedo a morir. Pero miedo a morir. Tienes cuatro hijos. Coño, que no tengo miedo a morir. Una cosa es que no me quiera morir y otra cosa es que tenga miedo a morir. No hay nada más peligroso que enfrentarse a un hombre que no le tiene miedo a la muerte. ¿Qué funcionarios están ahí? Hay un combo de vergajos que los tengo identificados. No, déjalos, porque los tengo identificados. Es que quiero que den un paso adelante, a ver si van a tener la valentía de sostener la pelea que se viene. Y me defiendo con las armas de la legalidad que me da el hecho de ser colombiano, pero también ciudadano europeo, pero además de eso, ciudadano norteamericano. Yo me defiendo con todas las armas legales que me otorgan los tres países de los que soy ciudadano. Y sin miedo de ninguna clase. Así que sigan toriándome y ya verán cómo les sale ese cuentito. Oye, combatiente, cuéntame de Barranquilla. Me encanta Barranquilla. Pero Arturo Char, cuéntame, ¿cómo lo ves? A mí me parece una gran injusticia lo de Arturo Char. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Hombre. No me vayas a decir que es que todos compran votos. No, no, no. Yo no sé, porque a mí me parece, yo conozco a Arturo como persona. Arturo es un cantante que se ve obligado a hacer política. Es un bacán, es un tipo relajado. Yo no me imagino a Arturo en esas cosas. Pero, al fin, será la justicia, porque yo no conozco las intimidades del proceso, la que defina quién tiene la razón o la responsabilidad de Arturo. Lo que te puedo decir es que es una familia, es una familia a la que aprecio profundamente, sobre todo al patriarca de la familia, a don Fuad Char. Eso te iba a preguntar. A quien le admiro profundamente y tengo una amistad muy cercana con él. Te iba a preguntar cuándo. Es que lo he escuchado de varias personas. Eso que has dicho tú, ese análisis. Arturo Char es un cantante que se vio obligado a hacer política. Es un bacán. Pero espérame. Es un bacán. Pero, ¿por qué se vio obligado? O sea, Arturo Char tiene la potestad de decidir si quiere hacer política o no quiere hacer política. No, no, no. Yo creo que ahí estuvo el error de don Fuad. Fíjate, con todo el cariño lo digo. Una persona con ese emporio económico. Yo no hubiese permitido nunca que mis hijos ingresaran a política. Es más, no lo permitiría nunca que un hijo mío se metiera en ese barrial, bajo ninguna circunstancia, en ese barrizal, en esa cloaca que es la política. Y sobre todo la política colombiana, que es una política de agravios, de insultos, de montajes, de persecuciones judiciales. Pero es que yo me sigo perdiendo. ¿Qué gana Fuad con que su hijo esté en el Congreso? Bueno, era otra época. Pero, hombre, no, Arturo Char ha sido congresista de nada. Era otra época, porque don Fuad también fue congresista. Era otra época en la que el poder económico se relacionaba íntimamente con el poder político. Y el viejo quedó con esa receta en la cabeza. Lo cierto es que si yo hubiese sido don Fuad Char, yo hubiese ayudado a que mucha gente llegara con mi poder económico, pero bajo ninguna circunstancia hubiese permitido que mi sangre se metiera en ese basural, en ese lupanar, porque también es un lupanar, es una casa de lenocinio, en ese desastre que es la política. Yo nunca lo hubiese permitido. Bueno, ¿esto salpica a Alex Char? ¿Tú crees que perjudica a Alex Char o Alex Char ya es alcalde de Barranquilla? Alex no tiene contendor en Barranquilla. Yo creo que le perjudica emocionalmente. Ellos son una familia, son unos hermanos muy unidos, los tres hermanos Char, Char, Chalhú, se quieren mucho. Tienen una amistad entrañable entre ellos y ver, por supuesto, a un hermano, a un amigo, preso, privado de su libertad. Además, el drama de Arturo es superior, tiene cinco hijos, una esposa maravillosa. Es un drama familiar terrible. Políticamente no creo que le afecte mucho a Alex. La verdad, Alex está prácticamente elegido alcalde de Barranquilla y celebro que eso sea así porque la gran transformación de Barranquilla se le debe a Alex Char. Mejor dicho, ¿vas a votar por Alex? Si pudiera votar, por supuesto. ¿Y por qué no puedes votar? Pues porque no estoy en Colombia para las elecciones y tal. Y en Estados Unidos no se puede votar por las elecciones regionales. Yo te hago una pregunta, ¿pero votaste en las presidenciales? Por supuesto. ¿Tú votaste por Rodolfo? Sí, voté en la primera por FICO y hay una cosa que no le... Hay varias cosas que no le perdono al presidente Petro, pero una de las cosas que no le perdono al presidente Petro es que me haya hecho votar por el viejo Rodolfo. Nunca se me va a olvidar eso. Pero podrías haber votado en blanco. Cuando te he hecho elegir entre Juan Manuel y Petro me has dicho que... No, no había posibilidad. No, 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 pero es que te lo juro, eso no se lo voy a perdonar nunca al presidente Petro. O sea, eres un rodolfista arrepentido, así como hay otros... No, yo nunca he sido rodolfista. Yo soy antipetrista, que es diferente. Yo no voté a favor de Rodolfo, yo voté en contra de Petro. Y he sido antipetrista 15 años atrás y lo seré hasta el último día. O sea, mejor dicho, ¿votaste con la mano temblando? No, yo no tiemblo tampoco. Voté con cierta tristeza por el país, pero bueno. Esa es la democracia, esa es la decisión de las mayorías. Uno no puede celebrar la democracia cuando le conviene a uno y cuando no le conviene, entonces no aceptar los resultados. Eso es lo que hay. Dicen que hubo fraude, que platas, que tal. Eso tendrá que definirlo la justicia. Primera dama, ¿cómo ves a Verónica Alcocer? ¿Te gusta, no te gusta? No, 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 me gusta de primera dama Verónica. ¿Por qué? Le falta style, le falta un toque de... Me parece que hay un problema en este gobierno, hay muchos problemas en este gobierno, pero voy a referirme a uno que tiene que ver con algo fundamental y es la dignidad de los cargos. Por decirlo de una forma colombiana, se ha perrateado todo de una manera terrible. Y entonces nombran a un primo, a un vecino, a la señora que le paseaba los perros, al profesor que le enseñaba pianos... Bueno, pues es la democracia, ¿o no? Pero hay que tener... Uno tiene que tener respeto por la institucionalidad, Eva. Y los cargos merecen cierta altura y hay que llevarlos con cierta dignidad. Y parte del problema de todo lo que está ocurriendo es que hay mucha gente o encargos que definitivamente no tendrían por qué ocupar y eso, por supuesto, le baja el nivel a lo que debería ser la función pública. Nómbrame quiénes te parece que son indignas. No, pero es que la lista es interminable. Además, te quiero confesar una cosa. ¿Pero entonces la primera dama es indigna de ser primera dama? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque es una dama. Y eso nunca lo diría. No lo diría. Estoy hablando del gobierno en general. Pero me parece que ella debería asumir un comportamiento distinto frente a ciertas cosas. O sea, ¿no te gusta que baile? No es eso. Es que no. Es la majestad del cargo en lo que la gente debe pensar y bajo ninguna circunstancia. Eva, mira, yo he recibido muchos ataques de mujeres y nunca salgo a fustigar mujeres. Eso sí, si es un hombre para la que sea, pero con las mujeres me aguanto el coñazo. Yo no saldría a decir eso. Pero creo que al gobierno en general le falta más nivel para los cargos, para dignificar la función pública. Voy a comparar Pegas con Manzanas, pero una Michelle Obama la hemos visto siendo activa. Y baila, y canta. Bueno, pero es que fíjate, ahí viene otro tema. Y qué bueno que pones el ejemplo de Michelle Obama. No sé si la gente sabe, pero la señora Obama fue la jefe del presidente Obama en la firma de abogados en la que ellos trabajaban. Ella era una abogada muy connotada y bajo su cargo estaba el expresidente Barack Obama. Y eso me lleva a pensar en la situación de Francia Márquez, porque te digo, la vicepresidenta cree que no gusta por ser negra. Yo te digo una cosa, yo no soy racista, nunca lo he sido. Pero la vicepresidenta no gusta por ser negra, sino porque no está preparada para el cargo. Si nosotros estuviésemos aquí de presidenta o de vicepresidenta a Michelle Obama, que es una mujer supremamente preparada, la historia sería otra. Y eso no tiene nada que ver con su color de piel. Bueno, yo te estaba hablando de la primera dama comparada con Verónica Alcocer. Tú me la has puesto con la vicepresidenta. Sí, porque es que me parece que la comparación es más apropiada. Ahora bien, yo preferiría otro tipo de primera dama, como por ejemplo María Juliana de Duque, Doña Lina Moreno de Uribe, la misma Nora Puyana. Ese es más o menos el parámetro que me parece a mí debería tener la primera dama de un país. ¿Ves dentro de tres años un primer dama? Yo no sé hasta qué punto. Y quiero decirte esto, a mí María Fernanda me parece una mujer maravillosamente preparada, estructurada, valiente, pero yo no sé si Colombia está preparada para una mujer porque Colombia sigue siendo muy machista. Yo votaría por ella, yo no tengo problemas. Bueno, termino con política. Yo sé que a ti te han ofrecido muchas veces ser cosas. Yo te voy a decir una cosa, Eva. Yo arreglaría este platanal en ocho meses porque aquí lo que se requiere es decisión y cumplimiento de la ley. Y los cojones para hacerlo. El primer requisito para ser presidente de la República debería ser no tener miedo a morir. Es decir, quien no esté dispuesto a ofrendar su vida por Colombia que se dedique a otra cosa. Pero voy más allá. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. No lo voy a hacer. Si tuvieras que aconsejar al próximo... Mafe Cabal llega y te dice oye, ¿cómo arreglo el país en ocho meses? ¿Cómo lo hubieras arreglado? No, pero es que Mafe tiene que saber cómo lo va a arreglar. Bueno, ¿cómo lo arreglarías? Cada quien... ¿Cómo lo arreglaría yo? Este país, cuando este gobierno se vaya, que afortunadamente ya no tiene la posibilidad de quedarse, tiene solamente dos frentes que se pueden atender por el tiempo. El primero es la economía y la seguridad. O la seguridad y la economía. No hay tiempo para nada más. El imperio de la ley. Aplicar con los bandidos la ley 556. ¿Sabes cuál es esa? Pero espérate. ¿Pero sabes cuál es la ley 556? ¿Cuál es? La del fusil. Esa no falla. Esa no falla. Toda forma de bandidaje hay que caerle con la mano de hierro del... Escúchame. Con la mano de hierro del Estado. Con las armas de la democracia. Y con respecto a la economía, arreglar todo el desastre, el descoñete que va a quedar luego de que esta gente se vaya. Porque Colombia va a quedar destruida desde el punto de vista económico. ¿Serías el Bukele colombiano? No, hombre, Bukele. ¿Te gusta Bukele? Escúchame. Me gusta Bukele. Me gusta Bukele. Pero Bukele sería un Boy Scout al lado mío. O sea, ¿harías estado de excepción? Muy blandito para mí. No. ¿Harías estado de excepción? Pero por supuesto. Y además arreglaría las cosas rápido. Por ejemplo, le pediría al presidente Álvaro Uribe que fuera el ministro de Defensa. Le pediría al presidente Pastrana que fuera canciller de la República. Hablaría con el presidente Uribe que nos acompañe en el gobierno como ministro de Economía. Traería halcones acompañarme para en ocho meses arreglar el caminado y poner a este país en la senda de la productividad y el desarrollo. ¿Tú crees que Uribe te acepta? Pues tú no le dices que no a un presidente. Es decir, si un presidente te llama... Porque yo sé que Pastrana te acepta. Si tú como presidente en ejercicio llamas a un expresidente y le dices yo necesito un gobierno de unidad nacional con los líderes importantes de este país... No, 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 pero espera, yo ahí te tengo que cortar de unidad nacional, pero por ejemplo él ha metido a Samper ahí. Eso sería unidad nacional. No, no, de unidad nacional con la gente seria y decente. Samper que vaya y haga pactos en la picota. Eso es lo que le gusta a él. O que haga pactos con el cartel de Cali. Yo estoy hablando de unidad nacional con la gente decente que le ha aportado a este país. El señor Samper le ha hecho mucho daño a esta nación. Ese cuento de que hay que concertar con todo el mundo, mentira, con los enemigos no se negocia. Bueno, no, no, no. A los enemigos se les derrota. Ahí te tengo que cortar otra vez. Pero no, Adelardo, hemos visto un Uribe y un Petro que se han echado los trastos a la cabeza que lo más bajito que se han llamado son asesinos y paraco y terroristas y se han sentado. Pero tú has visto, eso son dos cosas distintas. El presidente Uribe es un jefe político. ¿Tú has visto al presidente Uribe maltratando al presidente Petro? Nunca. Lo ha respetado como persona y como primer mandatario. El presidente Petro no hizo sino difamarlo y permite que su gente siga difamándolo. Es más, auspicia que su gente siga difamándolo. Nosotros no podemos parecernos a la izquierda. Nosotros no somos los zurdos. Nosotros somos los que estamos del lado correcto. Así suena el cliché. Don Jubilau, ¿cómo vamos con, no sé, espérate, yo creo que tienes ropa, marca de ropa que se llama de la Spiria Style. Tenemos ron que se llama ron defensor. Ron defensor. No cualquier ron, ¿sabes? Nos ganamos una medalla de oro como uno de los mejores rones del mundo en el San Francisco World Spirit Competition que es una de las competencias más importantes de rones y espirituosos en el mundo. Ah, imagino que la compra de votos no sirve. No, eso no, perdóname, Estados Unidos no es Colombia. ¿Vino? Por supuesto, ese vino lo hacemos en un pequeño viñedo que tenemos en Montespertol en la Toscana italiana. Es un vino maravilloso, un vino de autor. Es el vino más vendido en Colombia de su precio. Tenemos documental. No, documental no. Es peligroso. Fíjate, es que deberían reconocer algo, mira, yo he ejercido el derecho por 23 años. Llevé a mi firma a ser una de las más importantes. Facturé lo que tú quieras en veintipico años. Ahí están los registros en la DIAM para que no hablen paja, que fue el que se enriqueció, que los paracos, que David Murcia. No, 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 ahí está. ¿Cuánto le cobré a David Murcia en la época? Ahí está el contrato. Me quedaron debiendo un billetigo. Hago ron, hago vino, canto, escribo, me la vacilo. Soy buen papá, soy buen esposo, soy buen amigo, coño. Yo estoy feliz con lo que soy yo, no me interesa lo que piensan. Pero yo imagino que ahí sí va a tocar preguntarte qué tiempo para hacer. El amor no te queda mucho. No, no, no. Hay dos cosas importantes en la vida para mí. La primera es el sexo y la segunda es la lealtad. Yo soy un tipo... Ay, o sea, lealtad no es fidelidad. No, no, no. Escúchame, la lealtad, la lealtad por tus principios y por la gente que tú quieres es fundamental y la gente que está contigo. Para mí la lealtad es fundamental, pero también el sexo. Yo, tú has tenido muchos entrevistados aquí que llevan, yo qué sé, 10, 15 días. No, no, no. Yo exactamente una hora y media antes de esta entrevista. Además lo necesito todos los días, ¿sabes? Porque yo soy un guerrero. ¿Pero con quién? ¿Cómo que con quién? Coño, con Analu, está aquí conmigo en Bogotá. De pregunta tan... Por favor, seguridad, seguridad. Por favor, ¿qué es esto? Pero, ¿por qué has dicho que lo importante es la lealtad, no la fidelidad? No, yo no dije eso. Eso lo dijiste tú. Pero es que no es lo mismo. ¿Vieron cómo es el periodismo en este país? ¿Vieron cómo altera lo que uno dice? Tengo el país en pleno de testigos de cómo el periodismo colombiano altera la realidad. Bueno, no he alterado la realidad. No, mira, yo soy un tipo, y lo digo con total convicción y claridad, soy un tipo súper sexual. Necesito del sexo en la mañana y en la noche para poder sobrevivir. Porque un guerrero como yo necesita defogar ese fuego interno. Pero a mí sí me va a tocar entonces hablar con Analu, porque yo no creo que esté como para mañana y para la noche. Habla con ella. Mira, te voy a decir una vaina. Si los mamertos supieran lo buen polvo que soy yo, me odiarían más. Bueno, cuéntame, con tus hijos tienes una niña de 12 y una bebé y ahí van dos en el medio. ¿Estás preparado para cuando sean adolescentes? Te lo digo porque Lucia ya está ahí rozando. ¿Cómo lo llevas? Lo mejor que me ha pasado a mí en la vida son mis cuatro hijos. Yo quisiera tener más hijos. Es una maravilla. Es el amor verdadero, es una belleza. Y además, Lucia tiene 12 años y Francesca tiene un año. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ser padre joven y padre ya como adulto, contemporáneo, porque ya no soy un pelado. Y estoy disfrutando a Francesca ahora como tú no te imaginas. Estoy encantado, dejo que rompa cosas, cosas que no le permití a los otros, que haga lo que le dé la gana. Y luego viene Salvador, que es el segundo, que tiene 10 años, va a cumplir 11, y Filipo, que es un personaje que tiene 7 años. Entonces, no te imaginas cuánto lo disfruto. Y estoy preparado para todo porque uno no le puede prohibir a los hijos que vivan la vida, pero sí con responsabilidad como debe ser. Por ejemplo, en mi casa siempre habrá unos inamovibles. Nada de drogas. En estos días hablaba con alguien y me decía, oye, tú nunca metiste a nadie, yo tengo 45 años, yo no sé lo que es un porro de marihuana, un tabaco de marihuana, ni una pepa, ni droga, cocaína, nada de esa vaina. Yo nunca metí nada de esa vaina. El vicio mío era otro desde la universidad. El vicio mío era otro. Oye, te tengo que hacer el jueguito que le he hecho a todos los abogados que sentaba ahí. Dale, acuérdate que yo soy ex abogado. Que está rehabilitado, sí, venga, desde la rehabilitación. Descríbeme, Cancino. Cancino, virtuoso del derecho, gran ser humano, hermano entrañable. Monte Alegre. Lo peor que le ha pasado al derecho. Granados. Sin comentarios. Néstor Humberto Martínez. Un hombre formado, inteligente. Jaime Lombana. Sin comentarios sobre Jaime Lombana. Pero, Granados y Lombana sin comentarios. Sin comentarios. Yo, es que si no tengo nada que decir, te voy a decir una cosa, lo de Montalegre no lo hago por colega, sino porque fue fiscal. Pero si yo no tengo nada bueno que decir frente a un colega, mejor guardo silencio porque eso se ha perdido también en este país porque además el derecho penal se ha perrateado. Hay una gente supremamente perrata y de quinta categoría metida en esto. Yo nunca atacaría directamente a un colega. Si no tengo nada bueno que decir de él, digo que... Que paso. Que paso. Siguiente pregunta, como decía tu expresidente. Mario Guarán. Buen amigo. Hombre decente y gran ser humano. Jessy de Reyes. Buen jurista, no le conozco como persona. ¿Tu cliente más famoso? Mi cliente más famoso, el presidente Álvaro Uribe Vélez y el que más orgullo me ha dado. No, no, no. Orgullo es una cosa, pero más famoso que James no es Uribe. Pero total, perdóname. El colombiano más importante. No, no, no. Es que eso es lo que he dicho. No, 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 no. Espérate. A ver, a ver, a ver. A ver, para empezar... Le pregunto a mi prima ¿Quién es Uribe y no sabe quién es? ¿A qué te refieres? Porque la fama es la prima del prestigio. Bueno, la fama es el más conocido, entonces. Ok. El más conocido, el presidente Uribe lo conoce... Tú sabes una cosa, salgo con Uribe en cualquier país en el exterior y se le acerca gente de todas las nacionalidades a saludar. Pero más que James. Mucho más, porque también he estado con James. Y se me han acercado más con el presidente Uribe que con James. Bueno. Oye, tú sabes una cosa que no te dije Montalegre por si lo puedes pegar con eso. A ver. Yo he querido siempre hacer un experimento con Montalegre porque él era muy, muy guapito y muy bravito cuando era fiscal. Yo siempre me lo he querido encontrar personalmente a ver si sigue siendo igual de guapo. Porque pasa una cosa con el hombre cobarde que maneja algo de poder, que se cree Superman, pero sin el poder son las mismas sabandijas de siempre. Igual pasa con gente de la izquierda que dice unas cosas por redes y en programas de televisión. Yo, de alguna manera, me da tristeza que no exista el duelo como un mecanismo alterno de solución de conflicto, ¿sabes? Porque se podrían resolver muchas cosas. Yo quisiera ver cuántos de esos tipos, cuántos Montalegres o cuántos de esos zurdos que viven vomitando infamias contra uno se atreven a pararse frente a uno con dos padrinos al alba, cada uno con un arma para definir eso en un duelo como lo hacían los caballeros antes. Te aseguro que a todos les hace así, porque son unos cobardes. Cuando dices que te gustaría encontrarte con Montalegre en un restaurante, ¿le dirías algo? No, no, no le voy a decir nada, le voy a meter la mano el día que lo vea. Y me lo estoy casando hace rato y no me lo he encontrado. Como no veo casi a Colombia. Vamos a ver si es tan bravo el doctor Montalegre. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pero claro, por supuesto. Es más, estaba contigo un día que le iba a meter la mano a alguien. ¿Tú te acuerdas de eso? En un restaurante. ¿A quién? Y que mi mujer no me dejó que le metiera la mano. No, pues es que eso lo faltaba. Lo salvó porque estaba Ana Lucía allí, a esa persona. Pero yo me paré y le dije, usted habló mal de mí, usted dijo esto. Yo soy incapaz de eso. Le digo, tengo la grabación donde estás hablando de mí. Usted es un bandido, usted es un bellaco, usted es un miserable, usted es un mangurrián, usted es un fulastre. ¿Y qué hizo ese huevón? Tú estabas ahí, se asustó como una nena, se puso así de blanco, porque eso es Colombia, un país lleno de cobarde, hasta el día que se encuentran con un hombre de verdad frente a frente. Entonces yo me quiero encontrar el payaso ese de Montalegre y a otros huevones de esos a ver si son tan varones en persona como lo son a través de las redes y los programas de televisión. ¿No vas a decir a quién casi? No, no digamos porque es que es un colega, ¿tú te acuerdas? Pero claro que... Es un colega, a mí no me gusta, a mí no me gusta fustigar a los colegas en público porque yo respeto el colegaje, pero ese tipo me faltó al respeto, lo hizo por detrás y pensó que no me iba a enterar y cuando lo confronté se asustó como la nena que es. Tú lo sabes y es un abogado muy reputado y muy famoso de Colombia pero es un cobarde irremediable. Total, total y ahí se asustó como una niña. Oye, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? No. Oye, no, bueno, que nos vemos en Madrid creo que es lo que nos queda. Sí, que sí, que sí. Gracias. 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 Gracias.